Bueno, amores, vamos a responder a esta pregunta que tengo por aquí, donde la persona pregunta que si un brujo le puede estar haciendo un amarre a una persona y por otro lado, otro brujo puede estarle haciendo un endulzamiento. En lo que a mí concierne, hay muchas personas que no trabajan iguales. Por lo menos en mi conocimiento, en lo que yo sé, os ojo, hablo solamente por mi conocimiento. Puede que a los demás no les parezca, puede que a los demás entren en polémica o en discusión por esto. Pero yo respondo por lo que yo hago y por lo que yo sé y lo que es mi conocimiento. En mi conocimiento, perdón. Y en lo que a mí concierne, no es muy recomendable. O sea, sí se puede hacer. Literal, sí se puede hacer. Tú puedes estar trabajando en una persona con dos brujos completamente diferentes. Pero, ¿qué sucede con estos trabajos? Recuerden que cada brujo tiene cada energía. La energía no es la misma. La energía es diferente. Lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a provocar en esa persona es inestabilidad. Que tal vez el trabajo que tú estás queriendo realizar, como por decir en este caso es un amarre, no te resulte como debería. Y en vez de atarlo, lo vas a desatar del lado tuyo y te vas a atar tú hacia el lado de él. No sé si me lograste entender. Pero, literalmente, cuando dos brujos trabajan a una misma persona en un diferente ritual, lo que causas es un choque de energías completamente diferente, donde lo que vas a hacer es atacar directamente a la persona que vas a trabajar o a la persona de tu interés. Y por ahí derecho vas a revolver tu energía conectando con estas dos almas, o bueno, con estos dos brujos, de manera negativa, revirtiendo el trabajo espiritual que tú estás mandando hacer. O sea, que literalmente, para mí, no es recomendable. No es recomendable que tú te desesperes haciendo un amarre y por otro lado un endulzamiento, porque más es menos. Entre más quieras tú hacer, menos vas a lograr. Entre menos tú quieras realizar, más vas a lograr. Así que, ojalá este consejo te sirva de mucho, porque literalmente, no sé si te dijeron que es bueno, pero en lo que a mí concierne, no. No es bueno. No es bueno realizar esa revoltura de energías. Vuelvo y lo repito, cada brujo tiene su energía y su manera de trabajar. Cada brujo tiene su protección. Y cuando tú, literalmente, estás trabajando a una sola persona y dos personas, llegan con su energía diferente, esa persona, aunque no sea espiritual, también tiene sus espíritus protectores y sus guías espirituales, ya que todos tenemos un ángel guardián. Entonces, literalmente, lo que vas a hacer es un ataque. Un ataque, un shock. La persona se puede desesperar, se puede enfermar. Mejor dicho, le puede dar irritación, mal genio, de todo. Y el trabajo no te va a quedar bien. Así que, pilas con lo que estás haciendo. Bendiciones.